No se puede amar a dos Bien sabes, cuando manda el corazón no entiende Dile que tus lágrimas no son de felicidad Dile que pensando en mí lloraste Dile que la última vez que te hizo el amor En tu mente se escuchó mi nombre Ya sobre el sofá he puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde que estuviste conmigo Y si te tengo un canto en tu amor le roba Dile que todas las noches se quede en mi alcoba No se puede amar a dos Bien sabes, cuando manda el corazón no entiende Dile que tus lágrimas no son de felicidad Dile que pensando en mí lloraste Dile que la última vez que te hizo el amor En tu mente se escuchó mi nombre Ya sobre el sofá he puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde que estuviste conmigo Y si te hace un canto en tu amor le roba Dile que todas las noches se quede en mi alcoba Si quieres Ven con él y compara las noches que da mis placeres Cuando llores sobre mi lecho por lo que me has hecho Me di cuenta que si es cierto que tú lo prefieres Si quieres Cuando llores sobre mi lecho por lo que me has hecho Me di cuenta que si es cierto que tú lo prefieres Si quieres Si quieres